Soy un pobre par y a mi nero soy Con mi atradón y mi padre en la fe Y un día gris sin aurora y sin sol Después tu a luchar a la mina fui cargat Siste un mal y dos cargat O es tu visión viejo ahí que aguantar Con la recompensa para ellos la tendrás Para los ocho polvos descansarás ya Desde que sale el sol me lleva el control Soy para el capa de tu número más Mi nombre es el cañón, mi preocupación Pero suelen llamarme Bolea Jones Con la recompensa para ellos la tendrás Para los ocho polvos descansarás ya Con la recompensa para los ocho polvos descansarás ya Con la recompensa para los ocho polvos descansarás ya Y si me uno no me, yo me lo estoy más rápido Donde mal me, de donde mal me llaman Porque yo me lo no me llaman Y aunque yo me llaman Y yo me llaman Y yo me llaman Y yo te llaman What you do dad, another day over at the people in debt So be good, all because I can't go I owe my soul to the company store